¿Puedes cambiar el color? Si Pero no es el color, es por la luz Ah, pues si puedes, pero déjalo Bueno, me gusta más Que se vea más Se ve rosa O azul Si se ve bien, pero Si quiere un poquito más de oscuridad para que brille más Pues si No te cansa dar la torre, verdad? No Se vería bien así Este... Lo que tienes ahorita es así Y a ver si le puedes agregar los pilares De otra color